En 1888, en Whitechapel, Inglaterra, actuó durante cuatro meses quien sería considerado el asesino en serie más emblemático y misterioso de todos los tiempos. Aún hoy seguimos sin saber quién fue en realidad Jack el Destripador. Sin embargo, existen decenas de sospechosos a quienes se les ha adjudicado los crímenes. Desde el 31 de agosto hasta el 2 de noviembre de 1888, cinco mujeres aparecieron degolladas y mutiladas con la precisión de un cirujano en plena vía pública. Ellas eran Mary Ann Nichols, una prostituta de 42 años quien antes tuvo una familia, pero el alcoholismo la destruyó. Annie Chapman, una mujer sin hogar que ejercía la prostitución a veces y que perdió a sus tres hijos por enfermedades y accidentes. Elizabeth Stryber, de origen sueco, viajó a Londres después de perder a su esposo y a sus hijos en el mar. Catherine Edower, madre de tres hijos, que escapó de su hogar por los maltratos de su marido. Y Mary Jane Kelly, una joven de 21 años la cual se prostituía para poder mantenerse a sí misma y a su novio desempleado. Cabe destacar que Jack se ensañó con Mary Jane. De todos los crímenes, este fue el más violento y también el último. Después, no se volvió a saber nada más de él. Scotland Yard cerró el caso cuatro años más tarde, en 1892. Pero claro, el hecho de que hayan pasado 130 años no quiere decir que la gente se haya olvidado. Y aún hoy, hay investigadores que tratan de descubrir quién fue Jack el destripador. Se han barajado decenas, quizás cientos de candidatos, pero hoy yo hablaré de uno que me pareció un tanto extraño, pero a la vez posible. ¿Por qué se cree que Sir Arthur Conan Doyle, el creador del mítico Sherlock Holmes, pudo ser Jack el destripador? Bueno, como dato curioso, vale destacar que él obtuvo un gran beneficio de los ataques ya que su popularidad se disparó. Era uno de los mayores exponentes de la novela negra en aquel entonces, y la opinión de Sir Arthur era solicitada en este caso debido a que, al ser el padre de Sherlock Holmes, se creía que podría deducir quién era el autor de la misma manera que su personaje lo hacía. Fue Sir Conan Doyle quien le sugirió a la policía que buscaran a Estados Unidos a Jack, porque bajo su análisis, el remitente usaba expresiones estadounidenses, y también fue él quien habló de una mujer asesina. Sin embargo, sus conjeturas, al igual que toda la investigación de Scotland Yard, no dieron ningún fruto. ¿Fueron declaraciones para alejar la atención de él? No lo sabemos, y tiene el beneficio de la duda. Durante las pesquisas, ni por error, él fue considerado sospechoso de las muertes de Whitechapel por colaborar con la policía, a pesar de tener ciertas similitudes sospechosas con Jack. 1. Él era médico cirujano de profesión. Sin embargo, no tuvo éxito como tal, y llegó al extremo de que cuando puso su consultorio, ni siquiera lo estrenó. No tuvo un solo paciente. 2. Tenía 29 años cuando apareció Jack, y la descripción que la policía tenía del asesino era sospechosamente similar a la del autor. 3. En la nota que el asesino envió a la policía junto con el riñón de una de sus víctimas, la letra es muy similar a la de Sir Doyle. Sin embargo, esto no es evidencia concluyente para determinar a Sir Arthur Conan Doyle como el asesino en un caso tan misterioso. Es más, probablemente nunca sabremos quién fue la persona detrás del misterio del crimen perfecto, detrás de Jack el Destripador. 12. 13. 14. 14. 16.